Hola gente, que tranza bebés, hoy les vamos a enseñar unas cosas nakas que nunca debes de hacer en tu vida Así es, así que, si haces lo que estás a punto de ver, pues ya eres un naco como yo Así que, ven y siéntate y chingate una caguama para que veas el video Empecemos En primera, nunca te debes de comprar un pastel de tu equipo favorito Y más decir el pastelero que se la mega mamó poniéndole campeón, campeón No, jatela jales y luego de la américa Andar aquí con tu morra y con tu bendición en el barrio, chingón, chingón Pero tú, te quedas de esa mitad de transformación de Super Saiyajin 3 Por cierto, nunca le agarres el trasero a tu vieja en público, eso es de mala educación Ser única y diferente y cuando le dan me divierta tu foto, le pongas Eso, tomarle fotos al Starbucks o a tu iPhone, presumiendolo, aunque sabes que papi o un patrocinador te lo haya comprado Estar de la chingada y usar lentes y aparte sentirse guapo, eso es chido Tú y yo así, mamacita, bonita, memocita, hermosita, hashtag, guinacita, mamacita, que preciosa, chula ¿Por qué comentan eso? What the fuck Tomarte una selfie y ponerle textos como Tengo cara de ángel, pero espérate a ver lo que el diablo me enseña What the fuck Falta poquito para diciembre y no faltan las vegetas que se creen con sus botitas aquí chingoncísimas macizas Compradas en el tiangui de a 100 pesitos Comerte una maluchan con tu morra y aparte tomarte una foto Y en la noche, cuidado eh, porque les va a hacer daño No van a poder cagar en un mes o no sé Teñirte el cabello estilo super saiyajin amarillento y De al colmo poner ¿Qué puedo hacer si la sangre inglesa corre por mis venas? Chicas, recuerden que tatuarse la ceja enamora a cualquier chico Si no tienen, tatuensela Usar lentes en la noche sin duda es de lo más naco que puede ser Y para el colmo tomarte una foto con Flash Y poner Hola mi gente, mis seguidores fieles ¿Qué se cuentan ustedes? Dijeron hoy que me parezco al Justin Bieber ¿Qué opinan? Yo opino que la verdad te pareces un chingo a Justin Tomarte una foto en tu cuarto No importa que haya un desmadre que no hayas limpiado Ni una barridita No hay problema Tomatela Ser chambelán está toda madre Pero recuerden No sé si les ha pasado que han visto un chambelán que está pero bien Federico Y pal colmo lleva sus lentecitos y ju 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 Más vanidoso imposible Ponerte nombres como Christopher, Brian, Giovanni, William, Vladimir y no man Cortarse el cabello estilo cani, guachiturro Usar lentes que no tienen cristal Y aparte un aretito Maquillarte bien mamalona, bien chingona aquí que enamore a todo el mundo También recuerden que agarrar las tonitas espolvoreadas bimbo Y tallártelas en los ojos estilo panda Ah no, los pandas la tienen negra Pero bueno, es al revés Quieren variarle Tomarte una foto y subirla al Facebook Poniendo Hashtag Comenten Hashtag Puntoen Hashtag ¿Qué tal me veo? Hashtag Siempre sexy Hashtag Pura putería ¿Eres hombre y no quieres embarazar a alguna mujer? Usa eso y tendrás un 1000% posibilidad de no embarazarla Usa reloj y para el colmo no sabérselo Y para el colmo que no tenga pila Y para el colmo que sea pirata He visto todo Pero esto sin duda alguna Mejor pásenme el cloro Me voy a echar tantito en los ojos porque Dios mío Recuerden que todos somos nacos Así que no hay de qué temer No hay de qué enojarse Ya saben Espero que les haya gustado este video Ya saben si te gustó le puedes dar like Compártelo con tus amigos Suscribirte a este canal Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima